Pues muy buenas noches porque hoy es jueves, esta noche tenemos una súper invitada que se llama Carla Quintana, que es la comisionada nacional para la búsqueda de personas desaparecidas. Correcto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema tan importante, tan sensible y de interés general para todo el país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sobre todo tan actual ahorita de todo lo que se habla de las desapariciones y de lo que se vive y de cómo lo viven, que ya estaba yo con Olga platicando. Con Carla. Sí. También pudiste haber estado hablando con Olga. Seguro. Yo dije, ah, bueno, pues él también. ¿Por qué nos reímos? Oye, bueno, no, pero bueno. Lo que pasa, bueno, pues es que también nunca tenemos una, bueno, hemos tenido invitados muy importantes y demás, pero nunca hemos tocado temas tan, te digo, tan importantes y que seas de interés para todos porque luego nos dicen, es que ustedes no tienen que hablar de política. Yo creo que hay que hablar de la realidad de un país si eres ciudadano, punto. Y ese, no, no necesitas ser especialista ni doctor en ciencias políticas para interesarte de temas, por temas y de alguna manera solidarizarte con la sociedad que lo padece, porque además puedes ser parte de él. Y porque nos toca a todos, no solo como sociedad mexicana, como, digamos, pero porque también todos tenemos, si empezamos a preguntar, todos tenemos a alguien. Algo, ¿no? Alguien cercano, conocemos a alguien que, pues que tiene una persona desaparecida, ¿no? Desaparecida en el término muy amplio, que puede ser por secuestro, por desaparición forzada, por particulares, por trata, por, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es lo que te iba a preguntar, porque la gente cuando decimos desaparecidos, todos se limitan al que levantaron, o al, este, o a los migrantes que levantaron y ya. Y desaparecidos son muchos, muchos tipos de desapariciones. Hay muchísimos tipos de desaparición, por eso la ley habla de manera muy general de personas desaparecidas. Sí es cierto que la ley se llama ley en materia general de desaparición forzada y por particulares. Sin embargo, si tú ves las atribuciones de la Comisión Nacional, o sea, yo, este, la Comisión Nacional es creada hace poquito tiempo, más de un año. A través de esta ley, que también tiene muy poquito tiempo, un poco más de un año, y aquí hay que recordar, creo que es importante que sepa la gente, que esta ley se crea por las familias, ¿no? Las familias que están buscando, las que están buscando a sus familiares, pues a sus seres queridos empujan por esta ley y crean la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda. Y sobre lo que dices de las personas desaparecidas, es muy importante porque nosotros, como comisiones de búsqueda, buscamos a cualquier persona que en los hechos esté ausente. Ah, ok, eso es amplísimo. Es amplísimo, se llama incluso, o sea, el registro que debemos de tener nosotros es de personas desaparecidas y no localizadas. Entonces, cuando hablamos de personas desaparecidas, pues es cualquier persona que esté desaparecida por algún delito. Y por el otro lado están las no localizadas. Pero, por un delito puede ser, insisto, por trata de personas. Hemos escuchado, seguramente han visto ustedes en los medios, que se han encontrado hace poquito, se encontraron, la Fiscalía General de Chihuahua, encontró a 21 personas. Ah, sí, en una cueva, por esclavizados. No, eran 21 hombres, también, por supuesto que sabemos de lamentable la trata de personas, la trata sexual, ¿no? De mujeres, de niños. De niños. Oye, a ver, y entonces, tú lo dices, esto se crea por la presión de las familias, esa es la realidad, o sea, a ver, hazme caso. Pero no es un problema nuevo, porque, pues, desde que yo tengo uso de razón, he oído servicio a la comunidad o en el periódico y se busca y el niño se... Bueno, tenemos una calle que se llama Niño Perdido, para que me entiendas, o sea, o sea, son... Es algo que ha sucedido históricamente en este país y te decían, oh, iba a venir el Robanín, ¿no? Porque es algo que sucede. El Robaní, chicos. Y se agrava, o sea, se escondió, ¿o qué pasó? Mira, yo creo que el fenómeno ha estado cambiando a lo largo de los años. Sabemos perfectamente que en este país hubo lo que hoy se conoce como guerra sucia, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? Esas eran desapariciones forzadas. ¿Qué es una desaparición forzada? Lamentablemente, en América Latina somos expertos y aquí empezó el término desaparición forzada, que es que la desaparición llevada a cabo por cualquier agente estatal. Ah, ok. No, o sea, cualquier autoridad de cualquier nivel que desaparece a una persona que niega su perder. Es desaparición forzada. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la desaparición forzada. En los años, digamos, hace 40, 50 años en la llamada guerra sucia y en lo que mucho pasó en Sudamérica y en Centroamérica son desapariciones forzadas. Después empieza a cambiar el fenómeno en términos de desaparición y pues se vuelve mucho más complejo porque lo empiezan a hacer grupos delincuenciales. Claro. Con o sin apoyo de las autoridades. Ok, ok. Si es con apoyo de las autoridades, cualquier tipo de apoyo, por negligencia, por omisión, por lo que sea, sigue siendo desaparición forzada. Pero también es cierto que hay únicamente desaparición por particulares. Y eso aquí en México es lo que ha estado, digamos, a la alza desde hace aproximadamente un poco más de 10 años. Sí, claro. Ahí se disparó absolutamente, por supuesto que siempre han existido secuestros, ha existido la trata, el robo de niños, la trata sexual, la trata laboral. Pero ya la desaparición por particulares y eso sí se ha incrementado muchísimo. Porque hemos tenido casos que se han vuelto virales, como el caso de Tacuaz, que amanecimos un día y todos decían, nos falta Marco Antonio, que era un niñito, el que había, bueno, un adolescente. Un adolescente, el año pasado, hace un par de años. Así es. Y ahora tenemos el caso, que estas ya no son por el estado, eso era, supongo, por un policía. Entonces se desapareció forzada. Forzada. Y luego hemos tenido casos que también se han viralizado, de niñas que se suben a un taxi y se desaparecen. Ahora, esos son particulares, que ustedes también se ocupan, pero ¿quién padece más este problema? ¿Mujeres u hombres? Mira, porcentualmente, esto es importante decirlo, tenemos la obligación de tener un registro de personas desaparecidas y no localizadas. Este registro, cuando yo llego hace un poco más de, alrededor de cinco meses, a la Comisión Nacional de Búsqueda, nos damos cuenta que no está actualizado desde abril del año pasado. O sea, tiene más de un año que no está registrado. O sea, el número que hemos escuchado de un poco más de 40 mil personas desaparecidas, es de abril de 2018. Uy. Entonces, ¿por qué no lo hemos actualizado? Digo, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué no pedí esta información inmediatamente para actualizarlo? Bueno, porque esa información no está sistematizada. O sea, nos pusimos a revisar este registro, que es lo que tendría que ser un registro, un sistema, y en realidad es una lista. Entonces, una lista, pues sí sirve para saber cuántas personas tenemos desaparecidas, pero no sirve de mucho si no tiene la mayor información posible. Y la cifra, hablando de cifra. O sea, te digo que la que está de 2018 es de 40 mil, un poquito más de 40 mil personas desaparecidas, oficialmente. Cuando digo oficialmente, quiere decir que esta información la recibimos de las fiscalías. No significa que sea el total de personas que se encuentran desaparecidas, porque en este país sabemos que muchos delitos no se registran. Sí, por supuesto. No se denuncian. Muchos no se denuncian, claro. No se denuncian, entonces, pues ahí tenemos todavía una cifra que tenemos que actualizar. 40 mil personas desaparecidas, creo que tenemos que tener idea de la dimensión. Es muchísimo. ¿Cuántas son 40 mil personas desaparecidas? Es un estadio de fútbol lleno. Sí, claro. Y creo que hay que dimensionarlo porque no son números, ¿no? Son personas, son familias, son historias de vida. Son historias de vida y son familias que están esperando a su ser querido que regrese a casa, ojalá con vida, porque aquí hay que recordar que el principio fundamental de la búsqueda siempre tiene que ser en vida. Lamentablemente en este país sabemos que existe una posibilidad, porque los hechos así no los muestran, pues que existe otra hipótesis también, pero siempre se tiene que dar prioridad. Que ojalá se encuentre con vida. Y la prioridad tiene que ser en vida. Y ante tu pregunta concreta, con base en este registro de 2018, un poco más del 25, alrededor del 25% son mujeres. Son mujeres. Ahora, esto no significa, y es lo mismo que pasa siempre cuando hablamos de feminicidio, ¿no? Es la palabra que te iba a decir, claro. Tenemos que revisar el contexto de en qué contexto desaparecen las mujeres, y de qué edad y en qué lugar. No es que sea menos importante o porque desaparecen menos, o porque hay menos feminicidios que homicidios de hombres en general. O sea, el contexto es muy importante y se tienen que plantear hipótesis de búsqueda distintos, hipótesis de investigación distintos, y revisar por qué las mujeres están desapareciendo diferente, o las están desapareciendo porque las... Las desaparecen, claro. Diferente a los hombres, ¿no? O sea, las desaparecen... O sea, los desaparecidos entiendo, entonces es casi casi porque a qué delito te voy a destinar, ¿no? Porque a un hombre, como los de Chihuahua, te quiero para trabajos forzados, te voy a esclavizar, ¿no? Y a las mujeres, a lo mejor es un poquito más cruel, porque te quiero para otros efectos que son todavía... Y para los niños ni se diga. Pues mira, esta información precisa tendremos que... La tendremos una vez que actualicemos esta lista, porque, diga, no, insisto, no es una lista únicamente, sino en el sistema tenemos que ver qué información tenemos. Hay dos hipótesis que yo te puedo decir de la práctica, de lo que podemos ver. Uno, efectivamente, como tú apuntas, puede ser la trata sexual. Pero también es cierto que hay mucha violencia machista dentro de la salud, ¿no? Entonces también las mujeres son desaparecidas en el entorno familiar, ¿no? Y posiblemente termina en un... En un homicidio. En un feminicidio, ¿no? En un feminicidio en ese caso. O incluso, lo que sí sabemos es que muchas de las... O algunas, ¿no? De lo que hemos visto en estos meses, de las mujeres que son reportadas como desaparecidas y aparecen con vida, en realidad están huyendo de violencia doméstica. Bueno, es que también... De violencia intrafamiliar. Entonces, hay algo detrás que... Bueno, hay mucho detrás que tenemos que generar como política pública. Con las desapariciones, sobre todo, de mujeres. A ver, entiendo de toda la sociedad, pero tiene muchísimo que ver en micro, como dices, en las familias, y en macro, en la sociedad, un pensamiento... Porque yo he oído diputados y personas de poder diciendo, bueno, es que ve cómo se visten, ¿no? Es que mira, ve... Si no saliera de noche. Entonces, a ver, si yo te pregunto prevención, no me vas a decir hoy, pues es que no salgas de noche. No. El otro día hablaba con una persona que fue víctima de un secuestro, que tuvo un familiar secuestrado, y lo rescató. Y ella me decía, me decía, mira, fue doloroso, fue difícil, pero debo reconocer que todos los que padecemos un delito tenemos por lo menos un 5% de culpa. Pero le decía, ¿por qué? Pues a su familiar lo secuestraron, es un familiar mutuo, bueno, es un familiar de las dos, pero lo secuestraron en una carretera. Pero, a ver, yo le dije, es que no tendría nadie que secuestrarme en una carretera. Me dijo, bueno, pero si sabes que ese trayectito es peligroso y que no se puede caminar, ¿para qué vas? O sea, sí y no, o sea... No, bueno, el tema de la seguridad en el país, desde hace varios años, no tendría por qué llevarnos a tomar ese tipo de bebidas, ¿no? Claro. Por supuesto que ahí no estoy de acuerdo. ¿Cómo vas vestida? ¿Con quién ibas? ¿Si tomaste? ¿No sé? No sé, la que transita por el sujetal lugar. Y más allá del tema de las mujeres y las adolescentes y niñas desaparecidas, yo creo que aquí sí es bien importante poner en la mesa el tema de la estigmatización contra las personas desaparecidas y las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Porque así como el ejemplo que tú ponías respecto de las mujeres, que es cierto la estigmatización y el señalamiento por parte de autoridades e incluso de la propia sociedad, también es cierto con los hombres, ¿no? En algo andaban, por algo los desaparecieron, ¿no? Lo hubiera cuidado mejor, señora, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Es como volver, este... criminalizar a la víctima. Es criminalizar a la víctima por completo y uno es, en primer lugar, aquí recordar aquí que nosotros tenemos la obligación de buscar a todas las personas desaparecidas. Nosotros no investigamos el pasado de las personas desaparecidas. Nos interesa tener información para tener mayores elementos para encontrarla. Sí, eso es indiscutible. Evidentemente, indiscutible. Tiene que ser. Saber, entre más información tengamos de la persona desaparecida, pues más probabilidades tendremos de encontrarla. Claro. ¿No? Eso por un lado. Pero por otro, también insistir en que esta estigmatización, criminalización, sobre todo de los hombres jóvenes que han sido desaparecidos y de sus familias, tiene que parar, ¿no? Nos tiene que doler como sociedad que una persona esté desaparecida. Y en la hipótesis de que esa persona desaparecida hubiera estado involucrada en alguna otra... Sí, en algún crimen. En algún... Eso le corresponde a la fiscalía haberlo investigado en su momento. Claro. ¿No? Y, por supuesto, que no amerita nunca jamás una desaparición. ¿No? Y aquí decir que tampoco es posible decir, y hay que insistir en que las personas desaparecidas o los hombres desaparecidos estaban involucrados en algo. Tenemos muchísimas hipótesis en el país. Por pobreza, estas personas que estaban, por ejemplo, en Chihuahua, ya lo hablamos hace rato, la información que se tiene es que, bueno, les habían ofrecido trabajo. ¿No? Trabajo y así tenemos también información en Jalisco. Les habían ofrecido trabajo. Van a buscar... Van a buscar. Van a buscar trabajo. En otros lugares del país, en otros contextos, en otros años, tenemos información de profesionistas de cierto perfil desaparecidos. Claro. ¿No? Cuando... O sea, que desaparecían doctores, desaparecían ingenieros, ¿no? Sí, sí, sí. Expertos en computación. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Y quién? ¿No? ¿Por qué para qué? Entonces, creo que tenemos que abrir mucho más el espectro de lo que estamos pensando por una persona desaparecida y recordar que la desaparición de personas es la peor violación a los derechos humanos que puede existir. Terrible. Claro, es mejor que te mueras. Es mejor saber que alguien está muerto que está desaparecido. Porque la desaparición... Claro. Es que no te da... Era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que la desaparición no te da la posibilidad... O sea, cuando yo te decía el contacto que tienes con los familiares, ¿no? Que lo que encuentran, por decir, un huesito, ¿no? Pero pues no es... Puede ser la manita, pero nada más es la manita. No es la persona y sigue en su mente el estar pensando que sigue vivo, ¿no? Pues es que es como ambivalente. O sea, es como te va por dos... Un desaparecido, una persona desaparecida en la familia te tiene en medio de la esperanza y la desesperanza. O sea, la incertidumbre. Y cómo vives el proceso, ¿no? Tú necesitas ver a alguien. Claro. O sea, ya para quitarte de la mente eso, pues que está muerto y seguir el proceso y el duelo y el todo. Porque esto es el peor crimen. La desaparición. No, y aquí recordar que, insisto, el principio es búsqueda en vida. Y sí, efectivamente, hay personas que se encuentran con vida, ¿no? Y que se han encontrado, digamos. O sea, que aparecen con vida, ¿no? Ahora, en el caso que no sea con vida y que, como decía yo hace rato, pues la realidad del país nos muestra que también existe una posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas sin vida, pues el país es un horror, ¿no? Es una tragedia. Como tú decías, no siempre se encuentra el cuerpo completo. No se encuentran partes. Se des... pues... Hay desmembramiento de los cuerpos. Se esparcen en otros lados. En otros lados, las mal llamadas cocinas, que son en realidad, pues, centros, lugares... Sí, donde disuelven cuerpos. Donde se disuelven cuerpos. Entonces, claro, si una madre recibe un fragmento óseo que no permita concluir que la persona está muerta, pues, evidentemente, tiene todo el derecho de seguir pensando que su hijo está... Y seguir buscando a su hijo con vida. Y seguir reclamando, ¿no? Y reclamando. Y reclamando. Y, por ejemplo, con respecto a ese... Este tema creo que es... De todo este tema se me hace súper delicado y sobre todo doloroso. Hubo una época en que empezamos a saber noticias y a conocer acerca de tantas fosas clandestinas. O sea, cientos de personas enterradas, en ranchos, en... Y, obvio, pues, las personas que tienen un familiar desaparecido, lo primero que hacen es búscame a mi familiar, ¿no? O búscame a mi persona. Y en eso están trabajando, supongo, ¿no? En sacar ADNs y eso. Sí, bueno, en esto llevan las familias trabajando solas por muchísimos años, ¿no? Te digo que esta... Digamos, esta alza... Fuertísima en estos últimos años, en estos últimos años, 10 años, ha venido seguida de una búsqueda de las familias, mayormente mujeres. O sea, el noven... Yo diría que cerca del 98, 97. Mamás, sí, claro. Son mujeres las que están buscando a sus seres queridos y mayormente madres. Y lo han hecho solas, enfrentándose ante el sistema, un sistema que las discrimina, que las estigmatiza, ¿no? Que no delanta, señora. Y que van a buscar prácticamente solas. Y lo han estado haciendo durante años, ¿no? Y ellas han encontrado un sinnúmero de fosas clandestinas, que son entierros... Sí, claro. ...ilegales, ¿no? Y masivos, ¿no? En muchos lados hemos... Se han encontrado cientos de cuerpos. ¿Qué es lo que según la ley tendría que pasar antes de que se creara la ley en materia de desaparición? Pues, bueno, las fiscalías, acompañar a las familias, ¿no? En la búsqueda e investigación. Se crea la ley y, bueno, ya se dividen estas funciones de búsqueda e investigación, ¿no? Ahora la búsqueda a las comisiones, la investigación a las fiscalías y tenemos que caminar de la mano porque, pues, hasta qué punto termina la investigación, empieza la búsqueda y viceversa, pues, es muy gris, ¿no? Y se han estado empezando a registrar las fosas clandestinas, ¿no? La propia ley, la actual, obliga a este registro de... Las incluyen. ...de fosas. Nosotros, aparte desde... Desde diciembre del año pasado para hace apenas alrededor de un mes, teníamos registradas más de 400 fosas clandestinas. Es que si son los fosas terminan. Digo, y obviamente mayor número de cuerpos, ¿no? En una fosa puede haber más de un cuerpo. Incluso, por ejemplo, en Nayarita encontramos una fosa única con 21 cuerpos. ¡Ay, Dios mío! O hay otros lugares donde una fosa puede tener menos de un cuerpo, ¿no? Sino restos humanos. Entonces, evidentemente, lo que estamos tratando de hacer nosotros hacia atrás es el conteo de fosas clandestinas histórico. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por varios comunicadores, ¿no? Bueno, también por la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, hicieron... Acaban de publicar un informe sobre fosas clandestinas entre 2006 y 2017. También Marcela Turati publicó un reportaje sobre el país de las 2.000 fosas, ¿no? Entonces, tenemos información que tenemos que nosotros, desde el Estado, desde el gobierno, que reconstruir con esta información y con la información que, por supuesto, tienen las familias, ¿no? Saber el número de fosas es importante, sí, pero lo más importante, y es lo que tú preguntabas al final, es, bueno, ¿y los cuerpos que sacaron de esas fosas, dónde están? Claro. ¿No? ¿Han sido identificados? Y la pregunta es, ¿todos estos miles de cuerpos que han pasado por estos años por los servicios médicos forenses han sido registrados? ¿Existe la capacidad de estos lugares para mantenerlos ahí? Pues la respuesta clara es no. Entonces, si no, es en donde están. Claro. Hay que empezar a trabajar mucho con eso. O sea, es un trabajo pero árduel que tienen ustedes. Tú dijiste una fecha, tú dijiste un año que fue 2006. Pero, ¿previo al 2006 seguramente también había fosas o no? ¿O es un fenómeno que se da de pronto en cierto tiempo? Sí, era lo que yo quería preguntar. Mira, sería responsable de mi parte afirmar que no la sabía, pero sí, como tal ya que empezamos a conocer de las fosas clandestinas, se da a partir de 2006, 2007. Ok. ¿No? Y al menos yo no tengo información de que se hayan encontrado fosas que sean anteriores a ese año. Pero por supuesto que eso lo tenemos que ver en el momento en que sepamos dónde están los cuerpos que no han sido identificados y saber, pues poder avanzar la investigación para saber después de cuándo fue. ¿Qué motiva, de lo que platicábamos hacer, qué motiva, qué te motiva para trabajar en esto que de alguna manera no te deja dormir, supongo? Pues se duerme poco y se duerme mal, pero estoy segura que las familias que llevan años buscando a sus hijos seguro no duermen, ni poco ni mal, sino no duermen, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una vocación, es una vocación de servicio. Yo soy defensora de derechos humanos desde muchos años y creo que en este momento en el país lo que necesitamos es unir todos los saberes, los conocimientos, las voluntades para tratar de encontrar, ¿no? No solo de buscar. No se trata de la comisión de búsqueda, ¿no? Claro. Hay que encontrarlo, o sea, hay que regresar. Si empezamos a encontrar a las personas desaparecidas, ¿será apenas el primer paso para acercarnos un poquito a la verdad? Y de ahí, ojalá, a la justicia como un segundo paso, ¿no? Claro, definitivo. O sea, pero primero es un tema de verdad, ¿no? Y un tema de, pues yo creo que de sumar esfuerzo. De justicia, yo creo. Y además, con la pregunta que me haces, yo creo que tenemos que hacernos conscientes como sociedad que tenemos que hacer algo con lo que está pasando. Yo no sé si no nos damos cuenta que estamos con números de guerra. A ver, es lo que yo te iba a decir. Son números de guerra y a nadie, o sea, y que no sea un tema que indigne a la sociedad entera y que nos preocupe como sociedad. Pero es lo que decíamos al principio, que no se preocupen por, o sea, que traten de pasar por alto, que pueden ser parte de. O sea, mañana puedes pasar a eso. Sí, claro. Porque eso pasa en segundos. Pero, y a ver, habíamos creado que no solo es la desaparición así, también existe el secuestro de niños y eso también se está investigando. Y los homicidios. A ver, los homicidios en los últimos años 250.000 personas. No, bueno. 40.000 desaparecidos, insisto, con un número no actualizado y solo oficial. O sea, ni siquiera. Esos son números de guerra. Compáralos con las dictaduras de Sudamérica, con los conflictos armados de Centroamérica, de los 80. Con todo. Entonces, son números de guerra. Y la realidad y la emergencia forense también es una realidad que sobrepasa y que desde mi punto de vista también es una realidad de guerra. Entonces, tenemos que tomar acciones que correspondan a esa dimensión. Y en ese tema de medicina forense y todo ese rollo, ¿estamos bien en este país o estamos...? No, no, no. De hecho, fíjate que acabamos de hacer el primer diagnóstico nacional, apenas en abril, a finales de abril, para ver cómo están los servicios médicos forense. Este diagnóstico lo hicimos junto con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOV y la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB. A ver, primero que nada, imagínate que nunca había habido un diagnóstico de esta naturaleza. Entonces, tú hablas con los servicios, con el personal que trabaja y que ha trabajado en estos lugares y, por supuesto, que las familias te van a decir que muchos son insensibles, que no son profesionales y que podría ser cierto. Pero también es cierto que hay algunos funcionarios muy comprometidos que llevan años diciendo esto nos está sobrepasando y a nadie le importa. Yo repito mucho esta anécdota, bueno, no esta anécdota, que uno de ellos nos decía en uno de los estados más violentos hoy día que hace 15 años tenía o hace 10 años tenían espacio en todo el estado para 30 cuerpos. Porque no era necesario más. ¿No? O sea, no... Claro. Es a lo que me refiero ahora con... Y ahora, con este despunte de estos últimos 10, 12 años, pues claramente no responde. Y entonces, ¿qué hace la persona que está atendiendo en el día a día eso? Y no había legislado. O sea, todavía hasta el día de hoy hay una legislación, una normativa bastante difusa. A ver, por ejemplo, tenemos información de cuerpos cremados, cuerpos donados a universidades, cuerpos, ¿no? Y si tuve la legislación ni siquiera era claro que no lo pudieran hacer. Es terrible decirlo así. Oye, y a ver... Ahora ya empieza a cambiar, pero... Cerrando ya el tema porque ya sabemos que ya te tienes que ir un ratito. Pero bueno, es cierto que bueno que se está legislando y que esto va avanzando y cada vez está mejor. Y ojalá lleguemos a... Pero habría que hacer mucha conciencia también en la sociedad, en general. ¿Cómo podría prevenir la sociedad una desaparición? Porque ya sabemos que no les podemos decir y no te vistas así, no salgas de... No, eso no se puede. Pero ¿cómo lo puedo prevenir? No, yo creo que la obligación, ahí sí tengo que ser muy clara y es algo que reclaman las familias, la obligación es del Estado mexicano. De proteger, de dar seguridad. No, de proteger. O sea, la obligación... O sea, no tendría por qué la población que vive en este país preocuparse por ser... Porque lo van a desaparecer. Sí, salir y te desaparecen, claro. Entonces, la obligación siempre ha sido y es del Estado. Que no la haya cumplido históricamente, eso es otra cosa, ¿no? Pero la mayor deuda, sin duda, desde mi punto de vista, en materia de derechos humanos en este país, es la falta de Estado o incluso en algunos lugares la acción del Estado para desaparecer. Por un lado. Ahora, y si hay que decirlo, esta es la primera vez, te digo, yo tengo muchos años trabajando en este tema en diferentes ámbitos y es la primera vez que el Estado mexicano como Estado dice, sí existen los desaparecidos. Lo reconoce, para empezar, lo reconoce. Es la primera vez que se reconoce que existen los desaparecidos en México, a nivel internacional, a nivel nacional. Por supuesto que las familias te van a decir, ¿y a mí qué? Eso no es suficiente. A mí hasta que no me regreses a mi hijo, eso no es suficiente. Claramente no es suficiente. Pero es un primer paso importantísimo de, uno, de reconocimiento de que existen las personas desaparecidas, dos, que el Estado tiene la obligación de buscarlas, de encontrarlas y de avanzar a una investigación y al punto que tú ibas y por supuesto de prevenir que esto siga pasando. Esa es obligación del Estado como un todo. Independientemente de a quién le toca qué, si es a Fiscalía, si es a Comisión, si es a nivel federal, estatal, es el Estado mexicano. Claro, que por primera vez se hace responsable que eso sí hay que reconocerlo. Y hay que, ya rapidísimo para que no te retengamos más, ¿qué hace una persona que su familiar no llegó? O sea, porque leemos yo esta en la mañana que salió una chavita se peleó con la familia, salió a las 2 de la mañana y a las 7 la reportaron perdida y apareció muerto. ¿Qué hace una familia cuando se desaparece? Les voy a dejar los números, nosotros tenemos un 01800, un número también de 247, donde se puede reportar a cualquier persona desaparecida y aquí sí lo que quiero, les pediría que me ayudaran a divulgar que ante la Comisión Nacional de Búsqueda y ante las comisiones estatales de búsqueda no se necesita una denuncia. Nada de ir primero al Ministerio Público y espérese porque, además de que podemos hablar mucho sobre cómo está mal que te digan que te esperes o lo que sea, y además ante la Comisión Nacional de Búsqueda basta con que tú me digas, me reportes a una persona como desaparecida o no localizada, nosotros empezamos la búsqueda inmediatamente y próximamente en este registro que hablábamos al principio vamos a empezar a actualizarlo y en ese registro van a poder cualquier persona desde cualquier lado del mundo va a poder reportar a una persona como desaparecida independientemente de que tenga denuncia o no. Entonces con eso vamos a tener uno más información de a quién estamos buscando y dos, también vamos a tener información de cuántas personas denuncian y cuántas no denuncian porque ahora con las de las 21 personas de Chihuahua solo un muy bajo porcentaje de estas 21 personas estaban reportadas como desaparecidas. Entonces ahí es lo que vamos a tener que ver con esta, que vamos a hacer una campaña que ojalá nos ayuden a promover con la gente para que toda persona que sepa de una persona que falta la reporte. Y entonces ahí vamos a tener y voy a poder contestar mejor sus preguntas de mujeres, menores de edad, lugar de desaparición y también cuando aparecen las personas porque también hay que empezar a saber cuándo aparecen, cómo aparecen con vida, sin vida, entonces toda esta información nos va a ayudar eventualmente también a generar una política pública de prevención. Claro, y que la gente no se, oye, porque luego vemos en redes sociales que siguen retuiteando o mandando por Facebook, se desapareció y apareció, está en su casa en Las Vegas, no sé dónde esté, pero la gente sigue, para que la gente esté informada, falta, está localizado, no sé, para que la gente se involucre un poquito más en este tema que ahorita yo diría que es el tema es el país, ¿no? Pues yo, sin duda, es la mayor preocupación, crisis en materia de derechos humanos en el país, te digo, viene de varios años atrás y pues yo creo que hay que, que hay que indignarnos, ¿no? Claro, como sociedad y hay que sumar para pues encontrar a todas estas personas y volverlas a casa. Claro. Pues muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado, ha sido un placer. Muchísimas gracias de veras por abrirnos este tema tan actual, te digo, tan complejo, tan doloroso, porque yo creo que es el de los temas más dolorosos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Como sociedad. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, ya estaremos en contacto, les vamos a poner los datos, los teléfonos, donde denuncian y pues si tú nos avisas que hagamos campaña, pues tú nos dices y empezamos. Sí, empezamos ya. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, escríbanos si tienen dudas, si tienen algún familiar desaparecido, si quieren reportar algo, si quieren más información, nos escriben al Twitter del programa, nos escriben a los Twitter personales, a la comisión, pero pues hay que hacerlo, hay que comprometernos con toda nuestra sociedad y con todos nuestros deparcidos, porque son de todos al final, ¿no? Somos todos mexicanos. Nos faltan a todos. Y nos hacen falta, nos extrañamos todos. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado este jueves, y no se olviden el lunes si no se escriben y si se suscriben al canal y demás. Muchas gracias. Ya son las ciudadanas, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias!